Bueno, que hay que investigar si está involucrado el presidente Peña Nieto y hay que ver desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido. Habla de mil contratos solamente en el sexenio pasado. Hay que revisarlo, hay que verlo y ver en la administración actual qué contratos han recibido y por qué, si fueron asignaciones directas, si fueron licitaciones, ver todo esto. Yo lo que puedo comentarles es que venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y lleva algún tiempo limpiar. Estamos barriendo las escaleras, se está barriendo, se está limpiando el gobierno de arriba para abajo. Estamos poniendo bastante cloro y jabón y desinfectantes y todo, limpiando, limpiando el viento, saneando. Pero era mucho en todo, imperaba la corrupción en todos los campos. Por eso, ante esta labor, tenemos que ofrecer disculpas por las molestias que causa. Pedirle a nuestros adversarios que se serenen, porque vamos a seguir limpiando.